Bueno, vamos con la presentación de esta nota a Mario Coltam, titular del partido Unión y Progreso Social. Escuchemos, por favor. En primer lugar, yo expresé durante la campaña mi opinión de que ambos candidatos presidenciales caminaban en la misma dirección, esta suerte de levantamiento del cepo. Y compartiendo la opinión y el pensamiento del doctor Aldo Ferrer, creo que no era el camino necesario, imprescindible, para producir los ajustes que se terminaron de hacer. Creo que el gobierno, en definitiva, está cumpliendo con una propuesta que le hizo a la ciudadanía y estamos transitando esta primera etapa que, como bien dicen algunos periodistas, en cuotas nos van transmitiendo las primeras medidas económicas. Lo que no hay lugar a dudas es de que había una suerte de retraso importante en materia del valor del dólar. Eso hacía a nuestra producción y, sobre todo, a las producciones regionales no competitivas y afectaban las economías regionales. Yo creo que se ha producido con esta primera decisión una transferencia extraordinaria, multimillonaria, de una renta no conocida hasta hoy, por lo menos en los últimos años, del conjunto de la sociedad a los sectores agroexportadores. Digo esto porque la rebaja en las retenciones en todos los productos vinculados a la actividad agroexportadora de cereales, en particular a la soja con el 5%, benefició, tal cual lo exigieron y lo reclamaron las delegaciones de CREA, ACA, la sociedad rural, digo, instituciones que representan a lo más calificado de la economía del campo argentino, fundamentalmente a las empresas agroexportadoras porque los productores ya tenían vendida toda su producción o más del 80% a estas instituciones que tenían ya en su poder la tenencia de los productos y que hoy están liquidando lo que habían retenido, complicando la gestión del gobierno anterior. Dejando claro esta parte, digamos, de las primeras implicancias, estamos hablando de una transferencia de más de 26 mil millones de pesos en un solo acto, en un solo día, del conjunto de la sociedad a 4 o 5 empresas. El otro impacto directo, inmediato, tiene que ver con el incremento en los precios de prácticamente todos los artículos de la economía, pero por sobre todas las cosas, el impacto que esto tiene en los productos de la canasta familiar. Tengamos en cuenta de que cuando liberamos el precio del dólar, cuando hemos dicho que estaría alrededor de los 14, 14,20, 14,50, que es como en definitiva ayer cerró, para quienes venden los productos al exterior, eso significa que si yo en el exterior lo vendo a 100 pesos, no debería venderlo menos de 100 pesos en el mercado interno, por lo tanto lo que ayer valía 40, 50, hoy quien tiene el producto, llámese trigo, maíz, cebada, centeno, soja, y sus productos tendría un impacto directo, inmediato, en el mismo valor al cual se estarían exportando dichos productos. Por otro lado, en otras actividades como electrodoméstico, en el tema de los precios de los vehículos, o de los distintos accesorios que tienen que ver con la vida cotidiana de los argentinos, hoy no hay prácticamente precios referenciales, no hay entrega de productos, no se están haciendo operaciones, y por lo tanto lo que se espera es que haya un fuerte impacto en el aumento del precio, del costo de todos los productos a los cuales los argentinos estuvimos acostumbrados a acceder. Otro tema también que me parece interesante marcar, es que se empezó hablando de que se podrían comprar dos millones de dólares por mes libremente, ir a las casas de cambio, a los bancos, uno va, no importa el origen de los fondos, y hoy ya el primer impacto que comienza a aparecer es que comienza a haber limitaciones en cuanto a esto, se está hablando de no más de 500 dólares en efectivo en las casas de cambio, y yo creo que en definitiva entre la expresión de la voluntad política del gobierno y los hechos, hasta tanto se termine de concretar esto que ellos aspiran, que es la liquidación de la cerealera, este crédito puente de corto plazo, que sumarían casi 15 mil millones de dólares entre la banca Borgen, el Deutsche Bank, bancos que son responsables de la crisis de los países de Europa, y que espero equivocarme, no estén haciendo prácticamente lo mismo de transferir parte de esa crisis a nuestro país, creo que en la medida de que esto no suceda, entre la voluntad política de liberar el cepo y la realidad, creo que va a haber una distancia, una brecha que aún no la vamos a terminar de poder dilucidar. Lo que sí me parece que es novedoso es que hasta el día de hoy creo que lo novedoso es que se está trabajando con resolver la modificación de la política cambiaria con recursos propios, esto sale de las medidas tradicionales de la política ortodoxa liberal, pero bueno, habrá que seguirlo día a día y no tener opiniones subjetivas, sino que ajustarnos realmente a lo que suceda todos los días y ir midiendo, analizando el impacto que esto tiene en la vida de los argentinos. Prácticamente creo que en todas las economías regionales, los productores lo que estaban pidiendo era un dólar que les permitiese pasar a una situación de rentabilidad. Los productores en general, en el conjunto de las distintas actividades productivas del país, el gran problema era que cuando tenían que vender sus productos al exterior, no les convenía ni siquiera iniciar con la cosecha, con la zafra, no les convenía ni siquiera poner en marcha la actividad de levantar la producción porque tenían un dólar no competitivo. Hoy yo creo que eso va a beneficiar, he leído lo que está pasando con los productores de Mendoza, con el tema de la vid en particular, pensemos que febrero o marzo arranca la vendimia en esas provincias, hay otras provincias como las del litoral, otras provincias como las del sur del país, Río Negro, el Valle de Río Negro y de Neuquén, creo que van a tener un precio que va a ayudar a los productores a poder defender lo poco que le quedó aún en pie. Y lo otro que está apareciendo es que a raíz de la eliminación de las retenciones en el maíz y el trigo, muchos productores se animaron a acelerar el proceso de siembra de estos cereales que son tan necesarios e imprescindibles para la economía argentina. Hemos escuchado de la nota a Mario Coltan, titular del partido Unión y Progreso Social. Hacemos una pausa y ya volvemos. ¡Gracias!